La situación climatológica de la provincia de Granma, ocasionada por un flujo muy húmedo proveniente del sur, complejiza el escenario donde se desarrollan las rutinas habituales en esta porción del oriente cubano. Por este eventual motivo, donde las inundaciones son severas, se encuentra en Granma la ministra de Comercio Interior, Bexy Díaz Velásquez, como parte de una comisión de trabajo enviada por el presidente de la República, Miguel Díaz Canelli. Díaz Velásquez evaluó la distribución al pueblo en estos momentos de contingencia. En el municipio de Bayamos se entrega el total de arroz de la canasta básica a más de 40 bodegas pertenecientes al reparto San Juan el Cristo. Estos núcleos reciben el completamiento de arroz y azúcar del mes. Explicó la ministra que también se entregará un cuarto módulo a unas 10.000 familias identificadas con afectaciones y protegidas en centros de evacuación. En tanto, precisó que el resto de los consumidores los recibirán al arribo de las mercancías al país. En el municipio de Jiguaní recorrió la ministra de Comercio Interior y su comitiva la Empresa Universal, donde se organiza la distribución de aseo personal para el municipio de Bayamo, con lo cual suplen atrasos del pasado mes y se completa lo concerniente al mes de junio. El jabón de baño en el municipio de Bayamo específicamente, que está trazado el jabón del mes de mayo, se distribuirá junto con el mes de junio y luego continuaremos la distribución del mes de junio normal del otro jabón. Nosotros, a través de autogestión, fundamentalmente con empresas no estatales, hemos gestionado una diversidad de recursos, como son frazadas para pisos, tenemos chancletas para baños, tenemos sábanas personales, cámeras, tenemos colchas, un nivel pequeño de colchones cámeros que, bueno, ahora en esta situación la pondremos a disposición del Grupo Temporal de Trabajo para que decidan, porque aunque son unos precios que como son provenientes de este tipo de gestión, son más caros, pero bueno, el comercio tiene también la oportunidad de poder adquirirlo con ventas a plazo. Tenemos también, tenemos nivel de botas de goma, botas de trabajo, ropa de trabajo, que son de esta misma autogestión. Apreciaron las tareas en centros de elaboración del citado territorio, donde se venden productos al pueblo con precios asequibles. La comitiva apreció las huellas de la crecida del río Cautillo a su paso por la villa de igual nombre, donde las inundaciones y daños son visibles en un centro recreativo cultural preferido por los granmenses. Las autoridades mantienen los recorridos para ir evaluando los daños y la toma de decisiones hasta donde lo permiten las condiciones climatológicas. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.